La importancia de cuidar y valorar nuestro físico. Es un tema al cual jamás he tocado en el podcast, así que voy a aprovechar este episodio para hacerlo. Hola, por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenido, bienvenida y bienvenida a este nuevo episodio de la sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Antes de comenzar, es necesario que escuchen este pequeño disclaimer. Quiero que tengan en cuenta de que en esta nueva sección del podcast no van a encontrar algo similar a la primera temporada de Desahuévate. De hecho, van a encontrar información exclusiva y sumamente divertida. Quiero que recuerden que no soy psicóloga y tampoco quiero imponer mi opinión personal. Así que, mientras esperamos la segunda temporada del podcast, disfruten de esta nueva sección de Desahuévate 15 minutos de intermedio. Antes de arrancar con el tema principal, les voy a aclarar lo siguiente. En este episodio, ustedes no van a encontrar un discurso en el cual yo les diga, chicos, ustedes tienen que ir al gimnasio, tienen que comer saludable, ustedes tienen que crear y formar la mejor versión de ustedes mismos y tienen que encontrarla a través de cambios físicos. No, yo no me voy a ir a lo superficial, no voy a hablar de cambios físicos, yo no les voy a decir, chicos, vayan al gimnasio, opérense, nada que ver por ese lado. Así que, Desahuévate, si quieres entender por qué voy a hablar de este tema y por qué es tan relevante. Bueno, habiendo dejado claro el punto anterior, les voy a explicar de qué va este episodio. Y para esto, les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo era niña, nunca sentí como que tenía que darle valor a mi físico. Siempre sentí como esto de, no me importa mi físico, pero al mismo tiempo, no es que no me guste mi físico. Me gusta tal cual y como es. Y a mí no me importa qué ropa llevo puesta, no me importa cómo me veo, simplemente soy yo y ya está. Entonces, bueno, yo nunca fui insegura por nada que tenga que ver conmigo hasta que llegué al colegio, al nido, y siempre hacían comentarios sobre mi cuerpo. Me decían como, estás muy gorda, eres muy gorda o eres muy alta. Y me empezaron a crear mis primeros complejos y mis primeras inseguridades. Luego fui creciendo, me hicieron también objeción sobre mis vellos de las piernas y me dijeron, deberías depilarte las piernas para que te veas femenina, porque los vellos en las piernas de las mujeres se ven como las de un hombre. Y empecé a sentirme más insegura. Luego me dijeron, te ves muy masculina y así no le vas a gustar a ningún hombre, así que deberías empezar a maquillarte. Luego me dijeron, sabes qué, tu cabello es muy alocado, es muy desordenado, a todo esto yo tengo rulos. Y me dijeron, el cabello ondulado no se ve bien, deberías empezar a planchártelo o hacerte un alisado permanente. Y yo con toda esta información que iba recibiendo mientras crecía, pensaba, ¿por qué tengo que cambiar para agradarle a otros? Pero de todas maneras, al cuestionarme eso, no encontraba una respuesta a esa pregunta, así que simplemente hacía las cosas que me decían. Llegué a depilarme las piernas, Llegué a empezar a usar maquillaje, empecé a peinarme el cabello. No tenía plata para hacer un alisado permanente y mis padres obviamente me dijeron, no queremos que te hagas un alisado permanente en el cabello. Así que lo que hice fue empezar a peinarme y ponerme un montón de crema de peinar, gel y de todo para ocultar mi cabello natural. Cuando a mí en ningún momento me dio inseguridad mi cabello, nunca me dio inseguridad mi cuerpo, nunca me dio inseguridad mi altura, nunca me dio inseguridad mis vellos de las piernas, nunca me dio inseguridad mi rostro sin maquillaje, nunca tuve una inseguridad con respecto a mí. Actualmente yo les puedo decir, no tengo una inseguridad con mi físico. Puede que por ahí haya una que otra que se me quedó, pero que la he ido sanando poco a poco, y es que entiendo que es un proceso largo, pero al mismo tiempo es como no tiene sentido. Yo me imagino que ustedes también les han hecho comentarios al respecto sobre su físico y ustedes no sintieron en ningún momento esta inseguridad, porque nosotros no nacemos inseguros. De hecho, lo que nos hace inseguros son los comentarios de los demás. Incluso los comentarios no solamente pueden venir por personas externas a ti, sino también de tu propia familia. Y eso me parece sumamente curioso, ¿no? Pero sí, quiero dejar algo en claro. Si en algún momento te han hecho un comentario sobre tu físico, déjame decirte que cuando alguien te hace un comentario sobre ti, sobre tu físico, es porque están tratando de ocultar y reflejar una inseguridad de ellos en ti. Ahora, a este punto del episodio, ustedes se deben estar preguntando, Daniela, ¿por qué estás hablando de un tema que no tiene nada que ver con la importancia de cuidar y valorar nuestro físico? Ahora voy al punto. Lo que pasa es que hay personas que nos han tratado de enseñar o imponer su manera de, entre comillas, cuidar el físico, ¿ok? Y mucha gente puede haberte dicho, deberías hacer ejercicio, deberías comer sano, deberías maquillarte, deberías cortarte el pelo, etcétera, 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 ¿ya? Y yo tengo la siguiente idea sobre cuidar nuestro físico. Uno cuida su físico como se quiera a uno mismo, ¿ok? Y tú cuidas tu físico a través de lo que has escuchado y lo que te ha causado inseguridad o cuidas tu físico a través de lo que tú consideras que a ti te gusta y tú quieres hacer, ¿ok? Entonces, le voy a dar estas dos visiones. Ustedes pueden decir, ya, Daniela, yo nunca más me quiero lavar los dientes. Y yo te digo, tú no quieres lavarte los dientes porque estás haciendo un acto de rebeldía contra las personas que te dicen lávate los dientes o lo estás haciendo porque simplemente no quieres hacerlo, ¿ok? Es un ejemplo muy básico, pero a lo mejor hay personas que me entienden. Hay personas que cuando recepcionan un comentario que los ha hecho sentir mal con respecto a su físico, se niegan a cumplir ese hecho que les ha tratado de enseñar o imponer la otra persona. Entonces, ustedes asumen como, ah, bueno, esto es algo que no debo hacer porque esta persona me lo mencionó, así que voy a tomar mi acto de rebeldía como lo que yo debo hacer frente a esta situación. Pero la verdad es que no. Si tienes ganas de lavarte los dientes, lo vas a hacer. Y sé que suena súper raro que yo mencione este ejemplo, pero yo conozco personas que me dicen, la verdad, yo no me he lavado los dientes. No, nunca me lavo los dientes porque genuinamente no me interesa. O sea, por ahí mi viejo me ha dicho como que, oh, lávate los hicos y la puta madre, pero yo no quiero lavarme los dientes. Y es como, oye, es parte de ti. Cuida tu templo, cuida tu cáscara. ¿Por qué digo cuida tu templo o cuida tu cáscara? Porque nuestro físico es nuestro templo y nuestra cáscara, los cuales debemos cuidar como oro. Porque a final de cuentas, tú vas a seguir viviendo y debes cuidar de tu físico, de tu físico como a ti te parezca. ¿Ok? A todo esto, yo les voy a decir lo siguiente. Mientras más actos de amor propio tengas hacia ti mismo, tú mejor te vas a ver. Pero no para los demás, sino para ti. ¿Ok? A mí, por ejemplo, nunca me gustó maquillarme, pero lo empecé a hacer por una inseguridad que me impusieron los demás y me dijeron, no tienes cejas, ja, 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 maquíllate. Me empecé a maquillar, pero para los demás. Hasta que en un punto dije, oye, la verdad, ¿tengo ganas de maquillarme las cejas? La verdad, sí, sí me interesa. Me gustaría saber cómo maquillar. Entonces empecé a aprender a maquillarme, empecé a conocer mi rostro, empecé a cuidar de mi higiene, empecé a cuidar de mí. ¿Ok? Y son cosas que a lo mejor suenan muy superficiales, pero a final de cuentas siempre nos ayudan a tener un mejor estado de ánimo todos los días, a tener una mejor calidad de vida. Y pueden ser cosas muy básicas, pero cosas que en realidad son importantes cuando tú las consideras importantes para ti. ¿Saben? Entonces les voy a plantear lo siguiente. Es importante que ustedes cuiden su físico porque es la cáscara que los va a acompañar hasta sus últimos días. No importa si te mueres mañana, cuida tu fucking cáscara, brother. Realmente no hay sentimiento más bonito que el sentirte en paz contigo. Y realmente si es que no te importa tu físico y no tienes ganas de cuidarlo de ninguna forma, piensa en lo siguiente. Muy probablemente si no te importa tu físico es porque ni siquiera te importas tú mismo. ¿Dónde está el cariño que te puedes llegar a tener? ¿Dónde está ese amor que se supone que deberías tener? Y yo sé que muchos de ustedes me deben decir como ¡Ay! Pero debería, sí, pero no lo tengo, pues. Y yo les voy a contestar lo siguiente. Ok, no lo tienes y ¿qué vas a hacer con eso? Vivir malhumorado, vivir estresado, vivir angustiado, vivir deprimido, vivir aburrido. Hay cosas que realmente no llegamos a comprender del todo y esa de la importancia de cuidar nuestro físico es una de ellas, me atrevería a decir. Muchos de nosotros piensan como no, sí, es que cuidar mi físico es ir al gimnasio, es buscar la mejor a veces ya donde uno mismo. Pero cambios físicos, si tú los quieres realizar y eso ya va por tu cuenta y eso no tiene nada que ver con qué va a decir la gente, qué va a opinar la gente. Si te quieres vestir, si te quieres maquillar, hazlo para ti. Si quieres cortarte el pelo, hazlo para ti. Si no te quieres cortar el pelo y te lo quieres arreglar bonito, hazlo para ti. Si quieres empezar a pintarte las uñas, hazlo para ti. No pienses en que ¡Ay! No, que no lo quiero hacer por rebeldía o que simplemente no lo quiero hacer porque no, porque no me lo merezco. Yo he conocido a personas que han descuidado por mucho tiempo su físico y realmente yo nunca he objetivizado tanto ese hecho. Siempre he dicho como que no me importa y es que genuinamente a mí no me interesa el físico del resto. Yo nunca pienso como que ¡Ay! Esta persona se olvida de peso o ¡Ay! Esta persona se está maquillando raro o ¡Ay! No. No pienso en cómo soy una persona. Simplemente pienso en la relación que yo tenga con esa persona, el conversar, el poder disfrutar de la compañía de la otra persona. Si no tienes ganas de maquillarte, no lo hagas. Si no tienes ganas de cortarle el pelo, no lo hagas. Simplemente cuida tu físico por como tú sientes que deberías cuidarlo y no dejes que otras personas te impongan cosas diciéndote como que debes cuidar tu físico de tal manera. No. Tú cuídalo como a ti te parezca, como tú quieras hacerlo y si no lo haces te voy a recomendar lo siguiente. Empieza a hacerlo por cosa más mínima que sea. No sé, si quieres ponerte una gorra, ponte la fucking gorra. Si quieres, no sé, empezar a utilizar serum, no sé, para las pestañas, un serum para el cabello, lo que sea, cómprate el serum y empieza a buscar como que lo que quieres hacer con tu físico, ¿no? Por más irrelevante que suene, sí, nosotros somos una cáscara físicamente hablando, pero esa cáscara se debe mantener cuidada por nosotros y si la quieres cuidar está bien y si la quieres descuidar también está bien porque de hecho yo les puedo decir hay momentos en donde simplemente no tengo ganas de cuidar mi cáscara, hay momentos en donde simplemente me llega tan al pincho como lavarme el pelo o bañarme que son cosas de la higiene, ya, ustedes me pueden decir cochina, pero nosotros lo hacemos, nosotros, hay días en donde no nos provoca bañarnos y está bien, hay días en donde no nos provoca lavarnos el pelo y está bien, hay días en donde simplemente nos provoca estar cochinitos, pero eso no significa que nos queramos menos, simplemente significa que necesitamos un momento también de descanso y lo que quiero decir con este episodio es que es importante cuidar el físico y valorarlo porque nos brinda una mejor calidad de física tenerlo cuidado, tenerlo cuidado como a nosotros nos gusta, ok, y a lo mejor ustedes pueden tener mil y un razones por las cuales no quieran cuidar su físico y hay mil razones por las cuales ustedes no consideran relevante su físico, pero lo es porque su cáscara es bella y ustedes internamente su templo dentro de ustedes es bello y ustedes deben cuidar ambos, es por eso que quiero decirles lo siguiente, cuando uno cuida la cáscara por ende lo que está dentro de la mente empieza a mejorar y empieza a ser mucho más cuidado que antes, se los digo por experiencia, cuando yo genuinamente no tenía ganas de hacerme nada, de no bañarme ni de nada, o sea, ni maquillarme y era una persona sin respeto de mi cáscara, no sé, me sentía rara, me sentía vacía, me sentía como qué carajos me está pasando, no sé qué fue con mi mente, no sé, todo estaba revuelto, pero un día empecé a poner orden, empecé a cuidar mi cáscara, empecé a cuidarme a mí y mi mente automáticamente empezó a llevar un ritmo y un orden el cual nunca había encontrado y es por esto que les brindo este episodio porque quiero que sepan que la importancia de cuidar y valorar nuestro físico somos nosotros, ese es el valor y esa es la importancia, ¿ok? nosotros mismos somos la razón y el motivo más importante por el cual debemos cuidar nuestra cáscara, así que hazlo como a ti te nazca, hazlo como a ti te plazca, realmente tú no tienes que seguir los consejos de nadie al pie de la letra, no tienes por qué hacerle caso a comentarios de gente que simplemente considera que sus maneras de cuidar su físico es la correcta, hazlo como a ti te plazca y estará bien pero sobre todo trata de encontrar un pequeño orden y que sea para ti y por ti porque lo vales y tu cáscara lo vale así que trata de cuidar esa cáscara porque tú mereces ser cuidado y no solamente se cuida la mente sino también el físico se debe cuidar el templo y se debe cuidar la cáscara cuando uso estos dos términos cuando digo el templo es nuestra conciencia nuestro ser y nuestra mente y cuando digo cáscara es lo que llevamos como físico ok y nada eso es todo espero que les haya servido de algo el episodio de hoy espero que les haya gustado si es que a lo mejor creen que este episodio le pueda servir a alguien que conocen compártanselo lamento mucho que he hablado bastante pastrulada en Perú esa expresión significa como locura pero bueno no sé simplemente tenía ganas de hablar de ese tema el día de hoy y eso es todo espero que les haya gustado y si necesitan algún consejo ya saben que me pueden escribir mi Instagram es arroba delukidani y bueno eso es todo les mando un abrazote y espero que tengan una muy linda semana nos vemos el próximo jueves en un nuevo episodio de 15 minutos de intermedio y ya saben que todos los lunes y viernes hay consejo del día ok eso es todo un abrazote los amo y ya saben que